Buenas amigos y amigas de Youtube Esto es Shiny Origami y hoy os voy a enseñar a hacer este fantástico conejo de papel Es un origami muy sencillo para el que solo necesitaremos una hoja cuadrada No importa el tamaño de la hoja solo importa que sea cuadrada Empezaremos doblando por la mitad de esta forma Y abriremos Después iremos desde este lado hasta el pliegue que acabamos de hacer Doblando así Y con el otro lado haremos lo mismo Una vez hecho esto llevaremos este lado hasta el pliegue que teníamos de antes haciendo una especie de triángulo aquí de esta forma Y con los demás lados haremos lo mismo Así Se nos habrá quedado algo parecido a esto Entonces desdoblaremos De esta forma Si os fijáis aquí se nos quedan unos puntos Pues vamos a hacer un pliegue que vaya desde aquí hasta aquí Doblando de esta forma ¿Veis? Hasta los puntos Y con este lado igual Una vez tengamos esto lo desdoblaremos Y vamos a hacer unos triángulos aquí doblando esta cosa Por estos pliegues que tenemos de antes y por este que acabamos de hacer Metemos el dedo dentro Hacemos presión Empujamos Y ya está Abrimos esta especie de bolsillo para hacer un triángulo aquí Y con los demás lados haremos lo mismo Metemos el dedo dentro Presión Y un triángulo Con esto es igual Dedo Presión Triángulo Es muy sencillo Se nos habrá quedado algo parecido a esto Una vez lleguemos aquí le daremos la vuelta Y por estos pliegues que tenemos de antes doblaremos de esta forma Así Hacia arriba Con este igual Hacia arriba Y ahora le volveremos a dar la vuelta Y haremos que esta punta coincida con esta otra punta Y que esta coincida con esta Haciendo esto Pero sin doblar del todo Es muy importante que no dobléis del todo En vez de doblar todo esto Solo marcaremos un punto aquí Y otro punto aquí Sin doblar del todo Solo marcando Esto no lo doblamos Y ahora lo abriremos Le podemos dar Bueno, no le damos la vuelta Mentira Vamos desde este punto Hasta esta punta Doblando por aquí Haciendo un ple que vaya Desde la marca que hemos hecho antes Hasta esta punta Empezamos Doblando así Marcando la punta Y terminando el plebe Y se nos habrá quedado algo parecido a esto Que va a ser nuestra oreja Y con este lado igual Vamos aquí Vamos hasta la punta Y doblamos del todo Ya tenemos las dos orejas Y ahora sí Le damos la vuelta Y vamos a doblar Desde este punto de aquí Hasta este punto de aquí Tal que así Dejando ese triángulo Hacia arriba Y ahora por este pliegue Que se nos queda aquí Doblaremos hacia adentro De esta forma Ahora esto Lo podemos estirar hacia arriba Para sacar la cabeza La podemos doblar del todo O también podemos Por ejemplo Poner los dedos Tal que así Así y aquí Estirar Y hacer una cabeza más Bonita Intentando que esto Quede en paralelo Con esto de aquí Así Ahora cogemos el morrito Este Y lo doblamos Hacia adentro Esto lo empujamos Hacia adentro Tal que así Para hacerle el morrito Al Al conejo Para hacer las piernas Doblaremos yendo Desde aquí Hasta aquí Más o menos Doblando de esta forma Haciendo que esto Sobresalga por aquí Para hacer las piernas Así Para que os hagáis una idea Lo podéis hacer más Así O menos A mí me gusta que salgan Solo un poquito De esta forma Doblamos Y desdoblamos Y abrimos la figura Si os fijáis aquí Se nos queda una marca Del pliegue Que acabamos de hacer Pues esta marca La doblamos Hacia adentro Con cuidado Así Así Y así Sobre salen Nuestras patitas Del conejo De esta forma Y ahora Estas puntas De aquí Las doblamos Así Abrimos Y las metemos Hacia adentro De esta forma Y con la otra Hacemos lo mismo La abrimos Y la metemos Hacia adentro Esto lo podemos subir Un poco más Para que quede más estético Así Y ya tendríamos terminado Nuestro conejo Muy rápido Y muy fácil Si queréis También podéis Holgarle las orejas Así Para darle forma Y más realismo Además también Se tiene en pie Y bueno Ya sabéis Que si os ha gustado Este tutorial Podéis suscribiros Al canal Para saber más Sobre origami Dar favoritos Si os ha gustado mucho O Comentarme por aquí abajo Si queréis que Cambie algo del canal O que mejore algunas cosas También podéis enviarme privados O Compartir el vídeo Con vuestros amigos Muchas gracias Y Nos vemos en otra